Hoy inauguramos una nueva exposición, original, como su artista, llena de imaginación como él. Esta exposición son bichos en el museo. Esta exposición surgió en la pandemia, en plena pandemia. Él quería ponerle forma a un bicho que nos atacaba durante dos años. El bicho sigue con nosotros, pero la ciencia lo ha vencido, lo está venciendo, por suerte. Pero él, en su imaginación de bordante, ayer me dijo que había un bicho que la ciencia no lo puede vencer, que estaba dentro de cada uno de nosotros. En unos mejor, en otros peor, pero que la ciencia no lo podía vencer. Teníamos que ser nosotros los que venciéramos ese bicho. Yo creo que esta exposición va en homenaje a eso. Yo, bueno, todos sabéis que Diego Valero trabaja con nosotros en Cultura. Ahí estamos mano a mano, todos los días. Él, yo puedo resaltar de él dos cosas. Primero, que es muy amigo de su amigo. De hecho, aquí está, aquí se puede ver la prueba. Y también, esa forma de ser que tiene, ese optimismo que tiene, cada vez que se nos presenta un problema, difícil es de solucionar, como se nos presentan diariamente. Pero él siempre saca ese optimismo y siempre dice, esto se puede hacer, esto no hay ningún problema, todo tiene solución menos la muerte. O sea, que él, ese optimismo que tiene, y bueno, y ese compañerismo. Gracias. Y ya te digo, que vuelva pronto, ahora está un poquito regular, pero yo desde aquí le pido que vuelva pronto, que lo necesitamos ya. Gracias, Diego. Y ahora, que hable el algo. Yo quiero invitar a que vengáis a ver esta exposición, que aprovechéis, que veáis la que hay arriba, que veáis la de bichos de Diego Valero, que veáis el mayo, estos días son para salir a la calle y para ver todos los actos culturales que tenemos en Alhama. Muchas gracias y le paso la palabra a él. Yo, como no soy político, me tengo que apuntar las cosas. Claro. ¿No, Miguel? Claro. Entonces, primero, con los agradecimientos, porque se nos olvida. Primero el Ayuntamiento de Alhama, lógicamente, en la cara de la Consejería de Cultura. Después, a unas cuantas empresas que han colaborado conmigo, como son Babinol, La Chara y Los Cabezas, o la Infraestructura. A mi amigo Paco Arroyo, no sé dónde, si está por ahí, que siempre me pone los pies en el suelo. Cuando voy con algún cuento, yo voy y él dice, sujétate al señor José María, que nunca dice que no. Y ya está. Y a mi familia y a mis amigos, por aguantarme, que ya está bien. Y ahora, cuento un poco el rollo de... Bueno, es cierto que salió en la pandemia, porque sabéis todos que en la pandemia se ralentizó la vida un poco. Y bueno, pues, yo estaba ahí, comiéndome el tarro, y entonces, hay dos cosas que tenemos alrededor nuestro y que no nos damos cuenta, que son la señal de tráfico, las malditas señalas de tráfico, y los bichos. Los bichos están con nosotros desde siempre. Incluso nos moriremos y los bichos estarán en la tierra. Entonces, pues bueno, con esa idea, empezó la máquina a carburar y aproveché la señal de tráfico porque para intentar explicar que los bichos nos van a sobrepasar a nosotros, nos van a sobrepasar. Son más fuertes que nosotros, más listos que nosotros. Entonces, por eso lo dice la señal de tráfico, me interesaba mucho la textura esa y jugar con eso. ¿Verdad? Vamos a ver más cosas. Como ha dicho Mari José, que se lo comenté otro día, la segunda intención del tema es también sacudirnos nuestros bichos internos porque todos tenemos nuestros bichos. Yo por lo menos tengo muchos y me los llevo como puedo. Imagino que cada uno llevará sus bichos y los solteará como pueda. Porque por las noches, a mí me se acuerda, los dedos no paran de la vuelta. Si me equivoco, corregirme. Bueno, y más cosas. Bueno, la gente que conocéis un poco mi obra sabéis que cada exposición, cada muestra, intento dar cosas nuevas, ofrecer cosas frescas, cosas directas, únicas. Esto es un poco salvajote. Cierto, yo no hago pintura complaciente. ¿Por qué? Porque yo pinto como mí. Si yo viviera de la pintura, pues pintaría florecitas y conejitos comiendo hierbas. Como no vivo de eso, pues es verdad que pinto lo que yo consigo. Y ya está. Aquí se queda todo. Ya espero que os guste y cada uno con sus bichos que haga lo que quiera. Espero que no resulte indiferente. Ya está. Gracias. Gracias. Gracias.